Bueno chicos, aquí me encuentro con Los Panchos y la Princesa. ¿Qué nombres más les pusieron? Los Pachuchos, Los Panchos y la Princesa. Los Pachucos y la Princesa. Y bueno, ahora ya son Jenny and the Mexicats. Y así que son de originales, vinieron a cantarnos. Mientras aquí disfrutábamos de nuestro lunch, se aparecieron ellos y nos deleitaron con su ritmo tan único. Aquí vamos chicos, voy a dejar que te borre la pequeña chica. Cuéntanos un poco acerca de tu fusión que tienes con tu música. Vamos. Vamos. Nos fusión español, inglés y pensamientos mexicanos. Oye, es que ellos tienen una mezcla muy interesante. Dos mexicanos, una inglesa y un madrileño, ¿verdad? Allí está el madrileño. David, ¿y tú? ¿Tu nombre? Pantera. Pantera. Icho. Icho, ¿verdad? Icho y obviamente la Princesa y Jenny. Icho. You guys, I've got a new, a new single. Tell me a little bit about it. En español o en inglés, lo que sea. Which one are you talking about? Boulevard. Boulevard. Yeah. We have a single Boulevard, which is a cumbia, which is from our album All Me. All Me. And it's a very nice song. You can listen to it. Oye, pero aparte aprendió español y no tan solo eso, sino que mueves muy bien las caderas, ¿eh? Ya tienes tu ritmo así como que muy acá. Latino rock. ¿Quién te enseño a bailar así? Fui yo. Flamenco. 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 O sea, ¿qué es? Sí, la hemos enseñado. Ella hace una especie de mezcla entre Madrid y México, ¿no? España y México. Del idioma y del baile y todo eso. Yo ni medio bailo flamenco, salsa. Ay, con por favor. Mía, salsa flamenco. Bueno, oye, pero ya llevas 5 años en México, ¿no? ¿Cuántos años llevas en México? Cuatro. Cuatro. Ya se quedó, ya se quedó con nosotros, ¿verdad? Yo digo nosotros y yo estoy acá en Los Ángeles. Tienen aquí un estilo muy, ah, pachanga cool, I heard somewhere. Pachanga cool. Oh, my God. Ok, but is that good or is that bad? No, I think it's great. I think they're trying to give it a title, but there is not our music called pachanga cool, so they're trying to call our music pachanga cool. But I have to tell you that our music is just Mexica. No, we can just call, like, super duper Mexica cool style. Mexica cool. O sea, pachanga cool, así como que armas la pachanga y te sientes bien cool bailando entre cumbia y entre... Pero cool. La palabra cool. La palabra cool. La palabra cool. And I have a question for you, okay? So I heard that this all started because you needed an excuse to stay in Madrid. And you're like, mom, I'm doing something with my life, so I created a band. Is that true? Um... Sorry, no. Why did you hear that? I don't know. You said it. That's not the version I told. Oh, that's not the truth? Si. It's probably more interesting than I'd like to tell. Your mom is not watching this. Oh, come on. You can tell us. She might, she might. She might? I was like, well, if I'm gonna move to Spain, let's make a band because I have to do something with my life. But it's true. Ya la cachamos. All right, guys. Well, I have one serious question. Just one serious. Si, solamente bueno. Porque ya dije eso muchas veces. No, no. Oh, el raboso de Donald Trump. Sabemos de que habla, si. Yeah. Que es lo que ustedes opinan ya que son un grupo tan diverso. Pues pura propaganda, no? Es un circo. Es propaganda, es un circo. Es un poco un espectáculo, no lo que haces, hombre. No le pueden tomar el circo. Pero, pero está como que ganando en todas las campañas que hace. A mí me sorprendió que ganara en Denver que habemos tantos latinos. Hay que enojarnos con nosotros mismos, no? Que nos critiquen y luego votar por él. Hay que tener cuidado. Yeah, think about this. Or have you heard about it? Yes, I think it's up to the people who are voting to not vote for him. Like, sorry, like... Bottom line, right? I know he's like, great because he like, says on how it is, but how it is, but who? Like, that's so unfair. It's something serious. I mean, it can be the future of a nation, and maybe they will wear and people are taking us that. Claro. It's a TV show. Y nos están atacando porque estás de acuerdo que es un ataque, no? Contra los latinos. Bueno, contra, en general contra todos. Y contra los flequillos. Oh no! Los flequillos. Los flequillos. Te digo por su peinado. No, no, no. Es un ataque. They're giving her a hard time about her look. What's up with your look? Let's see. Bueno, chicos, les deseo que les vaya super bien que cuando estén de regreso me invitan, ok? Para ir a disfrutar de su música. Y síganos en las redes sociales. ¿Cuáles son? Facebook. Jenny and the Mexicats Music. Twitter. Jenny and Mexicat. Y you can follow us on YouTube. The Mexicats Official.